Hola Claudia, buenas noches, este lunes 2 de noviembre. Ahora sí, día de muertos, ¿no, Lupis? Muy fuerte, qué fin de semana, qué fin de semana tan oscuro, porque además, pues obvio por la pandemia están cerrados los panteones, no hubo fiestas, yo que vivo atrás de un panteón, pues lo cerraron luego, luego. Sí lo habían abierto, vinieron las autoridades, cerraron. Entonces la... Como suele ser en México. Y además, pues con muchos decesos fuertes, ¿no? O sea, en medio de esta pandemia, sorpresas. Sí, terrible. Ahora contamos a tres muy conocidos, Lupis. Y alguna de las muertes por la edad, porque no se conocía ningún padecimiento que tuviera. Obviamente me refiero a Magda Rodríguez. Pero, mira, primero, si quieres vamos en el orden en que fallecieron. Primero nos enteramos de la muerte de Ricardo Blume, actor peruano, muy querido en México, que yo recuerdo haberlo visto, y claro, por supuesto, durante mucho tiempo en Mundo de Juguete. Él hizo Simplemente María también, estuvo en Amor Real, hizo una carrera muy fructífera, 87 años tenía Ricardo Blume, y es el primero que nos enteramos que murió. Fíjate que muy bonito, porque la gente se refería a él como una persona amorosa, cálida, solidaria, un actor muy querido también por todos sus compañeros, y por el público, dejó muy buen recuerdo. Sí, lo bonito, porque tú sabes, Lupis, que hablar de los personajes, pues a veces, sobre todo, oye, Simplemente María, bueno, ahí fue donde yo descubrí a este hombre, a este galán, en ese momento, qué bárbaro, qué guapo, y no me lo perdí a yo, Simplemente María, fue donde descubrí a Ricardo Blume. Este, y obviamente luego en Mundo de Juguete, ¿no? Sí. También, pero a mí lo que me gusta de pronto, bueno, no es que me guste, es que me emociona saber cuánta gente descubrió al ser humano que había atrás de cualquiera de esos personajes, Lupis, ¿no? como en el caso de los comentarios que hubo de Ricardo Blume, que era un caballero, que era un cuate muy cálido, que era un cuate muy amistoso, esas son las cosas que se quedan, creo, ¿no? Así es, también. Y el día siguiente, el día siguiente, el sábado, de la muerte de Sean Connery, el agente 007, entrañable, querido, todo el mundo decía, el mejor agente 007, él hizo películas con, bueno, hizo El Nombre de la Rosa, hizo Doctor No, hizo un trabajo muy, muy fructífero, mucho, muy talentoso, muy querido, él era escocés en el año 2000, a pesar que él era, tenía tatuado aquí Escocia, y pues a pesar de ser a favor de la independencia de Escocia o de la separación de Escocia, pues la reina lo reconoce, un actor también muy querido, de una trayectoria impresionante. Exactamente. También a los 90 años, a los 90. A los 90, que es lo que yo te decía, de pronto, conoces de su muerte, ok, triste, por todo lo que representó en el mundo del espectáculo, de la cinematografía y todo este rollo, ya tenía Demencia 100.000, ¿no? Era un hombre de 90 años, que vivió como quiso, que dejó cualquier tipo de huellas increíbles, inolvidables, pero pues al final de cuentas 90 años y ya con un padecimiento de Demencia Semil, muy agravado, ¿no? que de hecho fue lo más comentado ahora con lo de su muerte, porque pues ahí sí viene la palabra muy descanse en paso, que queda bien el descanse en paso. Y después el día de ayer, el día de ayer era domingo y amanecimos con la noticia de la muerte de Lucy Tobar. La tercera muerte seguida, pero seguidita. Lucy Tobar también, pero joven también, 68 años, actriz que estuvo en Corazón Salvaje, Los Extraños Caminos del Amor, Mecánica Nacional, esta película emblemática de Héctor Suárez, y ahí era donde empezaba ella. Estuvo, ¿sabes? Trabajó con Mapaten, Yo Soy Juan Querendón, creo que fue su última telenovela. Y también, según leí, tenía una infección en el estómago, afectó sus pulmones y murió, y amaneció, bueno, murió el día del domingo también. Que murió dormida, porque de hecho no hubo ninguna hospitalización ni nada de ese tipo. Nada. Esa fue la tercera muerte en tres días. Tres días seguiditos. Y ese mismo tercer día, el día de ayer, fíjate que te voy a platicar lo que me sucedió. Yo estaba aquí en la mañana trabajando un poquito, serían como las, no sé, te voy a decir qué hora era exactamente ahorita. y me preguntan, oye, este, es cierto que murió, que amaneció muerta, te voy a decir exactamente a qué hora fue. Porque no lo podía, o sea, no lo podíamos creer, estábamos platicando. Ayer era exactamente a las 12.36, me escuché, oye, yo no creo, es un chat que tenemos tres personas, yo no creo, investigamos, vamos a preguntar, y desgraciadamente minutos después, leí que lo confirmó Gilberto Barrera en Twitter, que lo de pólvora, mira, qué sorpresiva muerte Magda acababa de cumplir 57 años, en octubre, pero nada, la semana pasada, la semana pasada, hace nada, hace muy poquito, y, pues, según leímos, murió, ella despertó, pidió un jugo, y cuando se lo llevaron, la encontraron muerta, una hemorragia interna, que, le provocó la muerte, pero, pues, creo que fue, murió tranquila, y en paz, y se fue, pero, que, una muerte muy sorpresiva, como, ¿cómo lo viste tú? No, para mí fue, te lo juro, bueno, yo creo que la palabra, alrededor de la muerte de Magda Rodríguez, definitivamente ha sido, un shock, para todo el mundo, era una mujer joven, era una mujer, siempre vital, acabábamos de verla, obviamente, en, en, en los premios TV y novelas, que hacían, un, este, acercamiento, de cada uno, de los que podían, de los programas, que podían ser premiados, y, la verdad, Lupita, no te puedes imaginar, que va a pasar, una desgracia, porque, era joven, eh, de lo que muere, de un shock, tipo, bulémico, que le, que le provoca, un sangrado, este, que es, bueno, que se muere, y yo digo, podría haberse evitado, eh, yo, en alguna ocasión, vi un video de Magda, de cómo se preparaba, toda, o sea, porque, hubo un momento, en que tenía tres producciones, producciones al hilo, un momento, y, ella se levantaba, y se tomaba su agüita, que con bicarbonato, y, este, y se tomaba, eh, no eran pastillas, propiamente, eran, este, vitaminas, todo ese rollo, se cuidaba, eso quiero pensar yo, ahora que sabemos, de lo que murió, y por lo que estamos en shock, es, la pregunta, se pudo haber evitado, porque si te crea, o al menos a mí, una persona tan joven, y de una manera tan, tan repentina, como muere, te crea mucha, sentimiento de impotencia, Luis. No, pues claro, es una frustración, cuando muere una mujer joven, que además entusiasta, alegre, que ella misma, tampoco debe haber tenido, ningún antecedente, porque hubiera ido a checarse al médico, yo ignoro, sus hábitos y demás, pero, planes por lo que estoy oyendo, tengo aquí prendida la tele, viendo, mientras estamos grabando este programa, porque ustedes saben que lo grabamos temprano, lo que sigue, la continuación del homenaje que le están haciendo en el programa, hoy merecidísimo, por supuesto, pero, pero mira, claro, yo, o sea, si es, claro que nos da impotencia, cuando la gente muere tan joven, y con tantos proyectos, y vida por delante, pero, pues no sé, no sé si se podría haber evitado, la verdad, no lo sé, pero, algo les decía yo ayer en Twitter, porque, yo no, no sé cuál es la afición de algunas personas, de especular, o culpar, o decir, claro, pero festejar, sobre la muerte de una persona, lo que comentábamos el otro día, y lo dijimos aquí, es, qué necesidad hay de hablar mal de la gente que ha fallecido, o de especular sobre la muerte de alguien, finalmente, Magda, murió, estaba yendo hace ratito, la entrada del programa, hoy, yo también lo vi, confesionaban cosas bellísimas de ella, toda la gente se ha referido a ella como una persona, como una persona solidaria, como una persona cariñosa, que daba oportunidades, con mucho, muchos agradeciéndole, ganó dos semis, produjo desde la academia, con sello de mujer, era una productora, que hizo grandes éxitos en televisión azteca, cuando hizo Enamorándonos, que fue un cañón, se la trajeron a Televisa, y era una mujer, la verdad, que yo creo que el 95% de sus producciones, o 90% fueron exitosas, a lo mejor algunas no, pero bueno, pues así es la vida, pero la mayoría eran exitosas, ahora, una de las cosas, una de las cosas que dijeron, ya para terminar, a pesar de los detractores, yo creo que no era que, me refiero en lo personal, yo, yo, Guadalupe, yo podría criticar, y haber criticado el trabajo de Magda Rodríguez, en algún momento, pues sí, pues estamos todos expuestos a eso, en lo personal, jamás reconozco haberla atacado, en lo personal, pero pues... Sí, Lupis, mira, viendo yo el inicio de este homenaje, que hicieron en el programa hoy, se pueden hablar tantas cosas increíbles, como lo que se ha hablado, o he escuchado hablar de Magda, de una persona cálida, muy solidaria con la gente que trabajaba con ella, como amiga, era increíble, porque de veras he escuchado muchos testimonios así, perder el tiempo en, ojo, estamos hablando de un personaje de la televisión, estamos hablando de que todos los que hacemos televisión, radio, o que damos la cara al público, de alguna manera o siempre, vamos a tener la crítica encima, y eso no sabemos, creo que aquí, por ejemplo, lo siento yo, enfocarte en la cuestión personal de Magda, porque al final de cuentas, quien se está yendo, es una persona, que dejó gratos y gratos recuerdos en la gente que la rodeó, el comentar es que aguantaba la crítica, a ver, yo en dos o tres ocasiones, coincidí con Magda Rodríguez, una en la fiesta de Coquín, y dos veces en el programa hoy, y además te digo, yo la criticaba contigo, y yo fui al programa hoy, entonces a mí me parece desafortunado que de un personaje, que muchos se han muerto igual, y los han criticado igual, porque están haciendo un trabajo público, digan que ella aguantaba mucho, claro que aguantaba mucho, yo podía criticar a Magda, o podía hacer una, o cotorrear sobre algunas cosas de las que hacía en su producción, y la primera que no se enojaba, era Magda, la primera que sabía perfectamente bien, a qué se dedicaba, y al dedicarse, qué es lo que conlleva, era Magda Rodríguez, entonces no quieren hacer de una mujer cálida, talentosa, trabajadora, luchona, una mujer, no quieran hacer una víctima de las críticas de las que fue, sí, porque, exacto, la verdad es que todos los han estado, todas las producciones están expuestas a la crítica, como en algún momento criticamos a Carla Estrada, por grabar los programas, como, en fin, a mí también me pareció un comentario bastante desafortunado, porque nunca, por lo menos a la persona, a la persona de Magda jamás la, nos referimos de ninguna manera, sea el trabajo que ella hacía, ahora, pues su hija Andrea Escalona, me parece, debe haber sido un golpe terrible para ella, para la hermana, para su hermana Andrea también, Sí, Lupis, te juro que todo el día de ayer, todos decíamos, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo sé, yo creo que para Andrea, de las críticas que decías, Lupis, que la verdad, yo no me metí a ver nada, porque esas cosas, sí me, son nauseabundas para mí, sobre todo en estos momentos, tan sensibles, evidentemente, si me di cuenta, por los, los mensajes que yo leí en Twitter, decir, paren a las críticas sobre esto, este, yo creo que, que la gente, lo único que debe de pensar, es que, de un tuit que leí por ahí, se está yendo la mamá, de Andrea Escalona, olvídense de la productora, esa era la parte profesional, se está yendo la mamá, de Andrea Escalona, y si algo nos consta, y podemos dar fe, es precisamente, de, el vínculo tan, enorme que había, madre de ellas, que, que Magda, de hecho, lo acabo de escuchar, con Gustavo Adorno Pinfante, ¿te acuerdas que nosotros, hablábamos del, del nepotismo? Uh-huh. Ok, en este caso, me gustó escuchar, en voz de, de Gustavo Adorno Pinfante, haciendo él, un, un, este, recordatorio de, de, de la personalidad, de Magda, de que decía, y a donde llegaba decía, soy yo, y el paquete completo, y el paquete completo, trataba, de su hija, Andrea Escalona, y de su hermana, ok, y ella se vendía, por el paquete completo, y muchas veces, como dijo Gustavo, ella misma, se llegó a reír, del nepotismo, ¿me explico? Claro. Entonces, creo que la única, que entendió, cuál era su función, por qué provocaba, lo que provocaba, por qué sí, por qué no, y, y que tuvo una reacción, realmente, positiva, siempre, a la crítica, fue Magda, curiosamente. Yo creo que sí, yo creo que sería, es absurdo, hacer como, leña de eso, porque no, no tiene ningún sentido, hay que recordarla, insisto, como una mujer, yo no era amiga de ella, pero algún día, coincidí con ella, mucho más con Andrea, pero una mujer muy alegre, y súper, eso sí, súper trabajada, ¿sabes quién? Alguna vez, que nosotros dijimos algo, ella, hablé con ella, por teléfono, y me dijo, yo no puedo estar más que agradecida con Magda, es una producción que me ha tratado perfecto, con Andrea, su hermana, Misada, Misada, Mohamed, te habrá sido hace, un mes, yo creo, y que estoy agradecida con ella, es una producción, es una mujer cariñosa, lo cual habla muy bien, también, de la gente, o sea, también Misada me decía, te puede gustar o no el trabajo, o puede haber, porque yo algún día publiqué en el periódico, en el gráfico, que había, yo por lo menos había escuchado tres personas, que se sentían mal, por el trato que habían recibido de Magda, en el programa hoy, eso lo publiqué hace meses, hace, muchos meses, y Misada, la verdad, Misada muy, que es muy, sus inteligencias emocionales, me habló y me dijo, oye, pues a lo mejor habrá muchos que se quejan, o tres que se quejan, yo no puedo decir lo mismo, yo he tenido muy buen trato de Magda, han sido amables, respetuosos, considerados, así que, por supuesto, yo creo que la mayoría de la gente habla muy bien, deja, o sea, queda con muy buena opinión, y muy buenas cosas que decir de Magda Rodríguez. Yo creo que yo me quedo con el recuerdo de esas veces que conviví con Magda, de que sabía reírse hasta de ella misma, que es lo primero que uno debe de hacer para poder sobrevivir en este medio, y que ojalá y de veras reírte de ti misma, sea el mensaje más grande que deje Magda, a toda la gente que trabajó con ella y que la rodeó. Claro. Porque eso es lo que hay que reconocerle a las personas, y eso es con lo que hay que quedarse de las personas. Yo me quedo con eso de Magda Rodríguez. Yo, bien, coincido, coincido contigo, y pues bueno, ya se quedó el programa, lo está produciendo en estos momentos Nino Canón, claro, por supuesto que había que hacer falta, hacía falta que alguien se hiciera cargo y tomara la batuta, Nino Canón, yo la verdad no creo que Nino tome la producción, a lo mejor será Reinaldo López quien entre, no lo sé, pues vamos a esperar, ya dirá la empresa quien se hará cargo del programa hoy, porque Carmen Armendariz está ocupada con su programa, no sé si Carla está, Carla también está produciendo. No, Carla no puede. Por eso, Carla está produciendo, Carmen Armendariz está produciendo, y yo creo que sería, bueno, el que se habían mencionado siempre era Reinaldo López. Pues bueno, yo creo que Reinaldo López sería el indicado para esta situación, de hecho te voy a decir algo, yo pensé, es que en realidad yo no sé cómo es este rollo, porque yo en producciones no sé nada, pero yo pensé, pues cuando menos la hermana que ha estado trabajando con Magda, pues le sabrá perfectamente bien todo lo que venía cocinando Magda para el año que viene, no sé. Pues esperemos, ya esperaremos, ya tendremos noticias, y sabremos que, cómo va a quedar todo esto, pero sí muy lamentable y súper sentida esta muerte de Magda Rodríguez, mucho, muy, muy triste, y pues todo nuestro cariño para Andrea Escalona, y para Andrea, para Andrea. Y para su hermana, no, qué barbaridad, tremendo, tremendo, tremendo de veras. Y cambiando ya un poco de tema, nos enteramos también el viernes que Ariel Miramont precisamente había estado en hoy, y después se enteró que estaba contagiado de COVID. Qué fuerte, yo creo que cada vez está... Mucho más precaución, pero bueno, pues esa fue una noticia que salió el viernes y había que comentarla, porque empezaron a especular con eso, que insisto, especular ya es absurdo, y ya su familia sabrá, su familia tendrá que... se hará cargo, y los demás, pues ya nomás con que demos el pésame está perfecto. ¿Quién sabe también que tuvo COVID y no lo dijo? El príncipe William, y lo tuvo en abril, y apenas nos enteramos. Bueno, nosotros no nos importa, pero allá en Inglaterra, allá en Inglaterra sí se enteraron hasta ahorita que en abril tuvo COVID el príncipe, pero que no quiso decir nada para que no se alarmara. ¿Héroe? Ya no más. Pero le había dado a Carlos, el papá. Ah, pues que fue más o menos al mismo tiempo. Ah, mira. Pero como Carlos ya, yo creo que Carlos ya lo que menos quiere es ser rey, pues ha de haber dicho no, yo no. Y aquí el popular es William, mejor hay... no hay que decirlo. Y Harry bien listo, huyó del lugar, del contagio. Claro, él de lejecitos, él de lejecitos. Oye, Claudia, a propósito de estos temas, tú viste los premios TV y novelas. Sí, Lupis. Mira, me voy a quedar así oyéndote, ya no más. Ok. Los vi para recordar, Lupis, y más que nada para observar cómo iban a estar, después de todo el desaguisado que organizamos, la Boris tú y yo, en uno de las premiaciones, ¿no? para ver si algo se había mejorado. ¿Estamos? Entonces, bueno, pues me quedo viendo yo los premios TV y novelas. Obviamente, los premios TV y novelas tenían que ser con una dinámica diferente, pues porque estamos en plena pandemia, y entonces, pues no se podía hacer todo ese conglomerado de gente y todo ese rollo. No. Eso sí me gustó. ¿Por qué? Porque entonces, este, si los ve separaditos y en un enlace y todo ese rollo. Aquí el problema, que estaba yo con los pelos de puta, porque el que inicia haciendo, la primera dinámica es que empiezan a entrevistar a uno de los, este, actores, comediantes o lo que sea, para que están en la premiación, ¿no? Que van a, que están como participando, ¿no? En la premiación. ¿Quién es el conductor estrella? Miramontes. Ok, Ariete Montes. ¿A quién le dio COVID? Ariete Montes. Ah, Albertano, claro, claro. Albertano. Entonces, perdón, pero esas escenas, donde Albertano está haciendo un sketch, o como le quieras llamar, cotorreándose al actor, preguntándole cosas, están así de serpita, hablándose así. Y yo dije, antes o después del COVID, pues, digo, que le diera a Albertano, ¿me entiendes? Yo estaba con los pelos palados, porque yo dije, híjole, no, porque de veras andamos así de cuchihuácala, con todo este rollo, ¿no? La neta. Entonces, yo dije, no, qué cosa, esta dinámica, me está dando comezón, pero bueno, de cualquier manera lo vi. Estuvo bien esa entrada, y te lo digo así, porque es diferente, es diferente. Albertano es garantía, porque es, bueno, pues, lo premiaron como el mejor comediante. Claro, claro. Porque es, Albertano es una chimponería de comediante, mis respetos y todo. Pero, esa partecita sí me dio costa. En cuanto a los que calificaban un bis, ay, que tengo una noticia que no es noticia. Los mismos, algunos periodistas, que han estado con nosotras en otros momentos, otros, otra vez. ¿Tienes nombres? Otra, ay, no, fíjate, bueno, Mara Patricia, ahí la vi. Bueno, pues sí, claro. Obviamente, Flor Rubio no, porque Flor Rubio ya aprendió en la televisora, me explicó. Claro. Este, pero salió este que trabajaba con, o trabaja con René Franco, perdón, el nombre se me olvida, es un cuate a veces medio mamón, ¿cómo se llama? No, 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 ¿cómo es físicamente cómo es? Es gordo. ¿Trabaja o trabajaba con...? Trabajaba, creo que ya se pelearon. Sergio Zurita. Ese, ese, hay perdón, pero... Hace 10 años, hace 10 años que no trabaja con René Franco. Para que veas lo que yo veo de René Franco. Pero me da mucha risa, no, me da mucha risa, de verdad me provocaría hilaridad, me provoca hilaridad saber que una persona que ha sido detractor de las telenovelas durante muchos años, que no es asiduo a la pantalla de televisión, que ha criticado las telenovelas, lo tengan de jurado. ¿Cómo ves? ¿Y qué crees que salió a decir? ¿Qué? Que era que todo el mundo podía estar, porque estaba él hablando, hablando, ahí, que todo el mundo, lo pusieron, no sé si le pagaron, pero le pusieron, ahí, para decir que ahora sí se podía asegurar que los premios tenían toda la credibilidad del mundo. ¡Dios! Claro. Fíjate que, o sea, yo entiendo, él es dramaturgo, tiene un gran conocimiento, es escritor, y además es un excelente escritor, Sergio Zurita, sin duda, pero no es su aficionado a las telenovelas. Y que me perdón, pero no puede hablar de credibilidad, cuando mis ojitos están viendo que están otra vez productores, decidiendo, lo que sí lo explico. No, según entiendo, según entiendo, los productores no pueden votar por su propia novela, o sea, eso sí. Ay, Lupi, ¿sabes cuándo? Mejor ni entramos en la profundidad del asunto, porque sabemos cómo se pueden resolver las cosas. Sí, sí, bueno, yo, ya, claro. Me voy a aclarar con la... Se congeló mi pantalla otra vez. Te vas a congelar todo el tiempo de lo que... de cuando yo hago. Bueno, sí, va. Ok, entonces luego vienen cuatro parejitas que son las que van a ayudar para abrir los sobres de las premiaciones, de los actores, comediantes, etc. ¿Qué parejitas? Pues tenemos a pura parejita, salvo dos que salieron ahí, que son parejita surgida de telenovelas, eso estuvo padre, ¿no? Irina y su galán, Angélico Moller y su galán, la reina y el último galán que pescó, que está guapísimo, que ya es su marido. Danilo Carrera, ¿no? Ajá, su pareja y todo ese rollo. Y yo digo, y luego dicen que no sienten nada cuando se besan. Y nada más están actuando. Pero estos llevaron lo de la pantalla, bueno, ¿cuánto han durado? Óyeme, Sebastián Gulli, Angélico Moller. Que tiene una pareja bellísima esa. Exacto. Fíjate que fue a los que menos vi, porque nosotros actuando, no actuando, sino bien espontáneos, abrazándose, regresándose, sobre todo la reina con el marido, con ese actor guapérrimo, pues cómo no lo vas a hacer. Se lo comía besos todo el tiempo. A cualquier hora y en cualquier minuto. La Renault sí que Bárbara quería más escenas de amor en ese momento, aunque no vinieran al caso. Neta. La Irina y Gabriel Soto también, muy cariñosos. se veían una pareja muy así. A los que vi un poquito separaditos, como que no, como que no había mucho te toco, me toca, sí, pero igual estoy juzgando mal, fue a la Boller con Sebastián Ruy. No vaya siendo, no vaya siendo que Sebastián esté celoso de Andrés Palacios por las escenas que estamos viendo. No, no creo. No, ¿verdad? No, no creo. Ok, ok. Bueno, la premiación pues ya es un tema tan trillado, Lupis, que ya cuando anuncian tal programa o tal cosa, pues ya sabes a dónde va a caer, ¿no? Netas Divinas lleva mucho tiempo ganando. No me gustó que les dieran el premio a Netas Divinas. Le dieron el premio, no, 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 ese te lo voy a dejar porque es el platillo de platillos de ahorita. Espérate. Obviamente, como el mejor comediante, Albertano, guau, y respeto, sí. Como la mejor actriz porque yo lo digo y porque lo dije en su momento Sandra Echeverría con el personaje doble que se aventó en la usurpadora la telenovela obviamente tendría que ser y fue la usurpadora y de pronto tú piensas que el galán Lupis pues no sé Andrés Palacios o tantos mencionados ahí porque estaban los galanes de las princesitas estas que tenían estaban ahí dando los premios todos fueron mencionados no manches se lo dieron a José Ron que bárbaro yo creo que más bien se lo dieron por tiempo al aire no por calidad porque yo creo que estaba por ejemplo Andrés Palacios estuvo mucho, mucho, muy bien dirigido por Francisco Franco en la usurpadora también la verdad yo creo que es de los mejores trabajos o el mejor trabajo que yo le he visto a Andrés Palacios fue con la usurpadora ¿cómo es que se lo dan a José Ronillo? ¿dónde está Lupita? para un comentario nunca apareciste Lupis ¿sabes qué pasa? que no yo de verdad quedé muy decepcionada de esos premios teven y novelas me parece de verdad me parece a ver sí creo que mereciera y bueno además de porque quiero mucho a Carmen Armendariz y la admiro y es mi amiga entrañable y la quiero tanto pero sí merecía a la usurpadora porque fue una telenovela que recuperó el horario que le fue muy bien que después de lo que habíamos visto de verdad es que no es que lo diga yo es que el público mismo lo dijo fue una excelente telenovela y puede ser que a lo mejor los premios como tú dices el de Albertano lo creo y demás pero hay otros hay unos hay unos que no ¿te acuerdas aquella vez que hicieron ganar a un actor cuando en realidad tenía que haber ganado otro que fue cuando nosotros nos armamos o sea yo creo que ahí ya no nos quisieron invitar por eso pero entonces no me hables de credibilidad y no me hables porque pues no no te digo este luego el programa pues el programa de programas Me Caigo de Risa exitosísimo en Canal 5 eso hay que reconocer que es uno de los programas más exitosos el conductor pues obviamente el de Me Caigo de Risa ahí sí habiendo otros yo no sé bueno ese ganó tampoco no no fue de mi agrado pero pues tampoco yo que me voy a andar peleando ¿no? este y luego un musical de Jesucristo Superestrella no manches Lupis maravilloso no sabes que esa es una que los musicales estuvieron muy bien esa es una producción Jesucristo Superestrella de Gerardo Quirós que lamentablemente justo empezando la pandemia justo cuando empezaba la pandemia él iba a estrenar imagínate toda su inversión detenida pero qué bueno no increíble fue como la apertura estuvo fenomenal creo que los musicales la verdad sí estuvieron a la altura sí estuvieron a la altura luego por ahí oí o leí que si el vestuario que muy jodido de las princesitas estas y todo el rollo este no yo no lo vi mal o será que esas cosas no hay gente que critica que el zapato que el este que el otro pues yo ya sabes lo naca que soy no es lo nuestro efectivamente no es lo nuestro no es nuestro fuerte Lupita no yo tampoco puedo decir si 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 no ok no pero bueno al final de cuentas yo creo que los premios TV y novelas con estos cambios que tuvieron que 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 implementar por lo del COVID este fue una buena idea pero a ver te voy a decir estaba el burro y Michelle Rodríguez creo que es los de 40 y 20 sí ok no me hicieron reír no me hicieron reír yo los veo en 40 y 20 y me hacen reír pero te voy a decir algo es un guion escrito y bien escrito con un pimponeo evidentemente que lo tienen pero al al ir pero acá era así de que decías híjole no o sea los quisieron poner pero dices y luego pues este yo siento que Lalo Eduardo el productor Lalo 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 Mesa fue Lalo Mesa no sé quién fue el productor no el productor fue Lalo ay wey estoy bien pendeja hoy cabrón bueno más pendeja que otros oye porque seguramente en el chat van a decir ay pendeja siempre bueno más pendeja que de costumbre ok bueno pues perdón oigan estamos a veces se nos va oye estoy con lo de oye estoy de veras este conmovida con lo de las muertes y todo este rollo tampoco no se crean que es fácil levantarse y decir wey o sea sí no está complicado está complicado cuántos más cabrón cuántos más es que más fue preguntaron cuatro claro claro cuatro en un fin de semana es cierto es cierto pero bueno olvídate del productor no ya no lo encontré perdón lo estaba buscando no lo encontré este ahorita a ver si lo encontramos tampoco es que pase nada y así no lo tenemos ay no tampoco no nos vamos a morir sin su nombre bueno vamos si alguien se acuerda pues nos dice y ya no pasa nada oye y entonces pasando a otros temas otra de las cosas fuertes que nos enteramos esta semana fue había hemos estado comentando el caso de Miguel Bosé con Nacho Palau que Nacho Palau quería que se reconociera la filiación de los cuatro hijos que los cuatro hijos a pesar de la separación siguieran siendo hermanos para que pues los hijos de él no no tuvieran las carencias o pudieran tener un nivel de vida parecido como hermanos estaba leyendo que efectivamente los abogados alegaron y presentaron testigos aún de la misma familia de Miguel Bosé en donde eran testigos que decían sí esto era un proyecto de vida era un proyecto de hacer familia y por eso fueron dos hijos uno dos hijos otros bien de subrogados y el proyecto de vida era que los hijos crecieran como hermanos a pesar de eso el juez dijo bueno pero como aquí no hay una ley con ese respecto como aquí no hay jurisprudencia como aquí no existe a pesar de que es cierto que era un proyecto de vida no reconocieron la filiación de los cuatro hermanos así que Miguel Bosé ganó y no va a hacerse cargo ni ni tiene por qué hacer que sus hijos vean a los otros hermanos como hermanos y me parece un tema delicadísimo yo creo que aquí surge un dilema ético bien bien importante porque a ver por favor que no se malinterprete te voy a decir por qué viene un dilema ético yo estoy de acuerdo que está muy bien la adopción monoparental homoparental heteroparental está bien está bien yo legislar con urgencia porque si una pareja heterosexual tiene hijos biológicamente no hay modo de que no sean no hay modo de romper legalmente ese vínculo son hermanos hasta el último día y consanguinos hasta el último de su vida aún si son adoptados me están diciendo que me pausé un poquito por mi internet que anda malón mi internet te hice el día de hoy pero bueno yo creo que cuando una pareja de padres heterosexuales adoptan o tienen hijos biológicos ese vínculo es irrompible no se va a romper lo reconoce la ley yo estoy de acuerdo en que los hijos que sean monoparentales o que sean homoparentales o que sean heteroparentales en eso estoy de acuerdo pero hay que legislar con urgencia porque no puedes dejar en desamparo cuando estas parejas se rompen a ver una pareja heterosexual se puede romper y los hijos van a seguir siendo hermanos una pareja homosexual como en este caso se rompe y los hijos van a dejar ser hermanos por lo menos se tiene que legislar en el mundo o sea hay que proteger a estos niños es como te acuerdas que viene una crisis también de los embriones que están congelados que han sido abandonados y que muchos dicen no los puedes matar porque son seres vivos y son vidas que vas a matar hay muchas lagunas y hace un dilema ético muy complicado entonces ¿cómo es posible que legalmente una persona tenga derecho de romper ese vínculo de cuatro niños que vivieron nueve años juntos como hermanos eso yo creo que está en peligro muchísimas vidas no nomás yo creo que lo de vos es un ejemplo en el mundo claro tiene que marcar mira Lupis todo este tipo de cosas de ilegales en algún momento marcan un precedente esto tendría que marcar el precedente precisamente para que se visualice porque no va a ser el primer caso así es será el último caso así es ok tiene que marcar un precedente en el país que está ocurriendo me refiero a España porque no para mí ese no es un claro yo respeto como seguí en ellos por sus leyes y sus pero por eso se marcan precedentes Lupis pero es que además para cambiar te voy a decir una cosa te voy a decir algo vamos a esto es España no nada más que los vientes subrogados según entiendo fueron en otro país estos fueron fueron en Estados Unidos según recuerdo pero no fueron en España pero pero personas en todo por eso por eso te estoy diciendo eso es en España pero además estos niños fueron bien subrogados en otro país que se llevaron a España que se adoptaron de una forma que se incluyeron para después a dos dejarlos o sea desprenderles romperles el vínculo me parece muy grave estás tratando a las personas más como si fueran objetos y son niños son seres humanos son personas pero ahí el primero tendría que tendría que entenderlo el primero es Miguel Bosé claro por supuesto por supuesto no si yo no digo que no yo creo que es el primero que debería entrar en razón pero entonces yo creo que yo no digo que sea la generalidad pero si muchas personas se les hace muy fácil que mira ya ellos ya no son mis hijos o esos embriones yo ya no los quiero y está el problema es que hay vidas en medio es un problema de vida o sea que fácil Lupis es agarrar y decir ya no quiero jugar a la casita contigo no y hemos visto también casos de gente de personas que adoptan y regresan a los niños lo tuvimos hace poco unos youtubers que decidieron regresar a los niños porque no al niño porque no podían porque tenía estaba en este sí tenía una tenía autismo pero los hijos o sea los seres vivos no son así o sea no son objetos no es como se me descompuso la lavadora la voy a regresar no no es una vida es una persona y es valiosa todas las personas son valiosas yo creo que esto si abre una discusión muy amplia en el mundo en el mundo abre una discusión muy grande y también abre una puerta que creo que nunca debió este cerrar José como persona en ese sentido pero estoy de acuerdo porque el juicio hacia José en ese sentido a mí las leyes si encaja o no encaja en España o lo que sea me vale madres el señor empezó a jugar a la casita a su manera a su manera con sus fichas y se retiró con dos punto muy triste la veo un caso triste antes de que pasemos a la última nota te quiero decir una cosa a ver bueno más bien quiero que tú me digas algo ¿qué pasó con Alicia Machado? ay no mira no sé si esta mujer le ha dado por tomar últimamente o que chingados porque anda desatada bueno muchos andan desatados queriendo llamar la atención la verdad ya de cualquier manera el chiste es que no se pierda ni la nebulosa ¿no? entonces la Machado va al programa de Omar Chaparro que tiene en Estados Unidos el que acaba de estrenar en Estrella TV ajá y entonces le preguntan le van preguntando cosas claro cosas así como atrevidonas y todo el rollo y dices no lo va a contestar ¿no? ay no bueno una de las preguntas es que si había tenido sexo con Luis Miguel y agarró y dijo que no porque cuando ella estuvo con Luis Miguel ella tenía 18 años y era muy chiquita y yo me chupo el dedo ok pasemos a la siguiente y después si algún hombre casado y si podía decir el nombre había querido conquistarla yo dije no lo va a decir no lo va a decir no dijo Arjona que Arjona la trató de conquistar cuando estaba casado con la primera mujer porque creo que ya lleva dos creo ¿no? no sé mucho de la vida de él pero bueno sé de sus composiciones que no me gustan pero hasta ahí oye y luego empieza a salir la pudredumbre ¿por qué? porque parece ser que duró nueve años de amante de Arjona de Arjona y nadie ¿no se enteró? nadie nos estamos enterando ahorita ¿qué es eso? qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad oye yo nomás estoy esperando la reacción de Arjona porque va a negar todo ah claro va a inventar una canción que diga es mentira te voy a echar a la tira alguna raza de sus versos así que algo algo poco 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 alguna rima de esas que acostumbra oye pero qué mal oye pero qué mal gusto de la machado después de Luis Miguel que ay bueno no es que me quedo callada mejor porque no porque el marido que tuvo o el señor ese pareja que tuvo también es una cosa de no recomendable pero este Arjona ay machado de veras andabas muy solita muy necesitadita o qué chingados ya ni yo wey ya ni yo oye y entonces finalmente a ver yo veo una serie de veo primero aparece en mi timeline un comunicado de Daniel Bisogno que te lo voy a leer yo la verdad es que anduve un poquito distraída ahí está miren el dice dice Daniel en un comunicado del 30 de octubre esto es el viernes dice público querido por el cariño que les tengo quiero aprovechar para de corazón pedir una disculpa a quien pueda haber ofendido con algún mensaje somos seres humanos y cometemos errores alguna persona escribió cosas muy fuertes incluso amenazando a mi niña de cuatro años de manera terrible y contesté indebidamente de corazón les pido una disculpa en ningún momento quise ofender de manera consciente me doy cuenta de mi error y creo que eso es lo importante soy una persona que ha dedicado toda su vida a tratar de divertirlos durante casi un cuarto de siglo y se corren riesgos creo que es ser un buen papá amigo y profesional así que con toda la humildad del mundo ofrezco subrayado una disculpa voy a hacerme a un lado un rato de esta red no sin antes esto es en twitter no sin antes reiterarles mi cariño a la gente que me quiere y a la que no también una disculpa de corazón a la gente que pude haber ofendido pues esto sucede después de que efectivamente se meten con Daniel Bisoño le dicen cosas y él reacciona de una manera verdaderamente violenta contra los seguidores de López Obrador mira yo creo que hemos llegado a un punto en México en que estamos ya tan divididos no voy a decir si está bien si está mal es culpa de quien es culpa de quien no pero como sociedad debemos darnos cuenta que ya nos han dividido demasiado ya estamos demasiado ninguna postura radical en el mundo es buena ninguna postura radical ni la de la izquierda ni la de la derecha ni los rojos ni los azules ni los que apoyan a uno ni los que están en contra de él no puedes o sea no podemos seguir manejándonos de una manera tan violenta que es lo que decíamos desde el principio con Magda ¿qué más te da si su hija si el COVID mejor lamentas la pérdida y enalteces lo bueno y aquí resulta que hay una respuesta muy fuerte o sea un ataque muy fuerte hacia Daniel por mostrar su postura política que es muy válida hay una hay amenazas y hay un ataque muy fuerte contra Daniel por mostrar una postura política para después entonces reaccionar Daniel de otra manera igual de violenta que al final Daniel reconoce perdón me equivoqué y ofrece una disculpa yo creo que tenemos que detenernos un poquito antes de reaccionar debían volver a poner sus anuncios de cuenta hasta 10 pero cuenta hasta mil no no yo creo que estamos cometiendo un error como sociedad pues mira Lupis yo te voy a decir si fue muy agresivo lo que contestó Daniel Bisoño pero también es muy agresivo muy bajo lo que le escriben a los artistas y no nada más te voy a decir por ejemplo en el caso de Daniel Bisoño que obviamente lo puedo considerar artista porque hace comedia claro no que sea conductor de ventañanos sino porque hace comedia es buen comediante y empezó inició su vida así porque con Lalo Spaniel con Lalo Spaniel Lupis también yo vi algo de la gente de López Obrador y obviamente Lalo Spaniel con una inteligencia y una sutileza lo mandó a la mierda a este cuarto pero ojo es que también yo no yo no yo no puedo ponerme de ejemplo porque yo también he tenido reacciones así en Twitter he tratado de controlarme yo sí he tenido también reacciones muy así pero lo que pasa es que juzgan a la persona por ejemplo Daniel Bisoño en la respuesta que da pero no se meten a leer y a ver y a revisar cómo cómo están agrediendo a ese personaje ¿ok? yo estoy de acuerdo contigo Lupis son más es malo ser caer ser radical estoy completamente de acuerdo pero cuando menos mira honestamente lo digo Bisoño agarró y dijo la regué no estuvo bien una disculpa y me retiro esta pinche gente jodida envidiosos rencorosos amargados que son ¿sabes lo que hacen? siguen jodiendo gente Lupis esa es la situación a ver sí sí tienes razón Clau y a ver nosotras a ver nosotras mismas en este espacio hace unos cuantos programas recibimos una serie de ataques muy violentos una serie de insultos muy violentos tú misma fuiste víctima de insultos muy violentos por parte de otros conductores de otros programas y a ver pero creo que no reaccionamos porque hay que controlarnos un poco yo está no está bien ni somos tiro al blanco ni insulten ni paquetes no nos vamos por eso pero responder de una manera violenta genera más violencia perdón Cooper está a ver Cooper ¿qué notas nos trae Cooper? a ver Cooper a ver Cooper la última la de 8 por favor no hemos dado por la de 8 cabrón a ver entonces los repito a ver yo creo a ver nosotros hemos sido como les dije hemos sido insultos aquí a diferencia de criticar como lo han hecho muchos y se los agradezco han sido críticos con nuestro trabajo y eso está bien eso está bien han sido pero han sido ellos si se han metido con nuestra persona de alguna manera si se han y fuertísimo contigo con respecto a tu familia en algún momento pero hemos tratado de reaccionar lo menos posible a lo que lo que tú dices es sin ninguna palabra ofensiva se los voy a decir efectivamente y no se los digo como seguidores de un político no se los digo como personas que atacan en redes sociales en cualquiera youtube que atacan en twitter que atacan en donde sea que ataquen no es más que una manifestación de una frustración interna de un odio que ustedes tienen contra un algo que no han trabajado en su vida porque odiar gratis a la gente y lastimar solo por lastimar me parece grave ahora lo que pasó con Daniel asqueroso lo que me pasó con Daniel lo que pasa con Daniel y por lo menos como tú lo dijiste está ofreciendo una disculpa está reconociendo su error él siempre ha sido ácido mordaz duro burlón tiene un sentido del humor muy particular reconoció que se excedió ofreció una disculpa y yo creo que pues la otra parte debería también controlarse ya un poquito esta cuestión de fanáticos de cualquier cosa no digo de insisto no me refiero a un político ni a un artista no fanático de cualquier lado entiendan la radicalización no es buena en ninguna forma ser radicales no es bueno no es bueno no es sano mentalmente por eso hay sectas por eso hay tantas diferencias no reaccionen por Dios no reaccionen yo estoy de acuerdo Lupis pero cuando menos Daniel y mira Daniel me ha atacado a mí en Twitter güey y yo le respondí no fue agresivo ni nada como tampoco lo de lo de Daniel Bistoño era no me gusta cómo haces comerciales no me gustan tus libros no me gusta ah güey pues no hago comerciales y dines y directes en este caso Daniel pidió una disculpa a Lupis claro la ofrección claro claro y se retiró porque hay gente que yo he visto que conozco Ariel López Padilla muchos que cuando se sienten rebasados Lupis agarra y dice un estop aquí porque ya estoy rebasado de las redes ya estoy diciendo locuras Mauricio Martínez ¿sabes cuántas veces se ha disculpado Lupis? un chingo un chingo pero hay gente que no se disculpa Lupis y que sigue agrediendo y como es el anonimato en el que están tirando mierda tirando mierda tirando mierda van a seguir haciendo ese es el problema y luego cancela Twitter cancela cuentas que no debería de cancelar y no cancela otras que verdaderamente son algo nauseabundo no manches estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pues bueno pero antes de que nos vayamos te voy a hacer dos recomendaciones que vi en en tele para que irnos con recomendaciones vi una serie empecé a ver una serie que se llama Neighbors que quiere decir vecinos que está en Amazon que es alemana y que está muy interesante son una pareja que llega a vivir a un vecindario perdón no es alemana es holandesa es una pareja que llega a vivir a una colonia donde ya viven otros una es un policía con una esposa muy guapa que es como acondicionadora muy atlética da clases ahora es una una pareja una maestra con él no me acuerdo a qué se dedica pero bueno que quieren tener hijos y entonces empiezan a interactuar hay amenazas luego hay un loco que las acosa que acosa a la guapa o sea cómo interactúan los vecinos en una colonia en Holanda pero está intensa muy intensa en Amazon la pueden ver y luego vi esto no es una recomendación pero o sea se las voy a mencionar vi el remake de la película Rebeca ¿tú viste Rebeca de Alfred Hitchcock? no bueno yo la vi hace muchísimos años un acuerdo perfecto en el cine Bella Época en el un 31 de diciembre me fui con uno de mis hermanos cuando lo acababan de remodelar pasaron Rebeca de Alfred Hitchcock que es una película una novela muy interesante en donde es una muchacha que es la secretaria de una millonaria excéntrica y se casa con un viudo se va a la mansión del viudo y todo el tiempo vive con esta sombra de la esposa anterior ¿no? y es una la de Alfred Hitchcock que es una joya una joya y entonces la hicieron en Netflix Rebeca la verdad la verdad es que no había necesidad de volverla a hacer porque no me pareció tan buena no me pareció tan atractiva le metieron elementos que no tenía necesidad que no la deformaron de esa belleza que había hecho Alfred Hitchcock pero si la quieren revisar yo les recomendaría que primero vean la de Alfred Hitchcock y que la de la forma debe estar y después vean este remake y digan si la regaron que necesidad o sea la tienen que ver nada más para decir la regaron si para que digan no hay necesidad o sea te tienen que aventar dos para decir que la regaron así es para que volverla a hacer que necesidad es como ayer platicaba con mi hijo el que se dedica al cine y demás y me decía no es como que o sea es como querer escribir de nuevo la Biblia lo que ya está bien hecho no hay que volverlo a hacer ¿cómo que sabio? pues es que es cierto si hay algo ya imagínate ahorita vamos a hacer el remake de lo que el viento se llevó no manches no 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 se podría no se podría pero bueno pues esas son las recomendaciones algunas recomendaciones y tengan una excelente semana y pues vamos a vivir lo mejor que se pueda la vida ya vimos que tan frágil la vida tan breve que veo Ruth que ese es el mensaje con el que hay que cerrar no tenemos la vida comprada yo acababa de ver a Magda te digo en esos premios de novelas que por cierto no ganó el programa hoy este y no tenemos la vida comprada entonces lo que no digamos y lo que no hagamos hoy al ratito en cinco minutos quién sabe a lo mejor ya no lo podemos muy este efectivamente ese es el mensaje de ahora y yo no creo que valga la pena desgastarnos en tiempos que de por sí son difíciles solitos nosotros echándole un poquito más de fuego al lanzador pues es absurdo mejor vamos a vivir lo mejor que se pueda en paz y aprovechen la vida ahorita que la tenemos así es chicos pónganse las pilas por favor porque estos mensajes que nos da la vida son para tomarnos en cuenta no para dejarnos pasar ojo así es muchas gracias claude y casa gracias gracias producción gracias a todos por vernos por escucharnos y por escribirnos en el chat cuando tenemos el programa muchas gracias producción también por apoyarnos y una disculpa porque mi internet estuvo hoy un poquito fallón pero bueno ya voy a ya les estuvo Lupis de la shit pero ya lo voy a apagar ahorita que acabemos de grabar voy a ir a apagarlo urgentemente pero bueno yo no sé que será pero pues que hacía ni modo y pues bueno síganos en nuestras redes sociales de en Twitter de Historia en Historia en Instagram gracias por sus mensajes gracias por sus comentarios gracias por lo que nos escriben estamos como la de Icaza en Twitter Lupita Martínez en Twitter en Instagram en Facebook se regalen los like y aquí nos vemos el jueves próximamente así es gracias chicos a todos nos vemos ¡Suscríbete!